Hola, hola. Buenas tardes a todos. Miren, muévete de ahí, José. Salte porque vas a salir ahí. Miren, ahorita tenemos una mala tanteada. Se me quebró el vidrio aquí. No más que José anda ahí sacando sus pedazos, pero les voy a enseñar para que vean que no es juego. Ahí está. El vidrio es templado. Imagínense si no fuera templado para los contratistas que se quieren pasar de vivos. Miren, ¿y de dónde salió eso? De aquí, del príncipe maya, miren. Cayó, cuando estaba agarrando la copa, entonces ahí cayó todo el peso de más o menos cuatro pies en la mano y abrió. Entonces, ya José ya se curó, ya se lavó la mano. Pero esto es para ajenos, conocidos y extraños, que esto no es un juego. Esa es mi mano. Ahí está cortada. Ok. A veces uno les grita, a veces uno les habla y todo, pero es porque, aunque esté templado, se va a llevar pedazos de carne. Tengan mucho cuidado. Ahorita ya vamos a pensar en ordenar otro vidrio, fabricar otro vidrio. Y ahí está, miren, la cortadona. Y todavía le corté un pedazo de carne con la navaja, porque cómo le iba a traer ahí colgando el pedazo de carne. Eso es lo que sucedió ese día. Esta que está aquí, en esta mano, fue hace como... Será unos cuatro años, pero también le salió un puño de sangre. Échenle ganas y cuídense y bendiciones para todos. Ahorita ya vamos.